Vamos a hablar con María Elena Aguieto, ella es integrante de la Cámara de Construcción de Santa Fe, Jorge Barenberg, integrante del Centro Comersal, y bienvenidos. Gracias por estar los dos, un gusto tenerlos. Igualmente, gracias, buenas noches. Qué semana, ¿no, María Elena? Bueno, a ver, la Argentina del viernes, la Argentina del lunes, pero también es cierto que es la Argentina desde antes. Esto no es nuevo para nosotros. O sea, yo represento al sector de la construcción y la verdad que la falta de materiales, los insumos cada vez más caros, el acopio, la falta de provisión y la falta de lista de precios, no es nuevo. Hace ya por lo menos un año que venimos padeciéndolo. Desde la Unión Industrial, donde decían esta semana, estamos paralizados para esperar, por lo menos que se estabilice un poquito, a ver cómo seguimos. En el caso de la construcción, ¿también esto se vio esta semana, estos días? Sí, a ver, es un sector... La industria de la construcción es absolutamente sensible. Yo represento, más que nada, a los desarrolladores. Nosotros dependemos de inversores. Los inversores están absolutamente al día y totalmente sensibles a cada evento económico que suceda. De pronto, un ministro, que sabíamos que en algún momento ya no iba a estar, pero que desaparezca del ruedo, como lo hizo, hizo que, bueno, se retraigan los inversores y las unidades de negocio que se estaban planteando desaparecieran. Estamos acostumbrados. Nosotros somos resilientes en la Argentina y sabemos que eso sucede cíclico, ¿no? Pero bueno, cada vez está pasando con más frecuencia y de una forma más abrupta y más intensa. O sea, sostener un 80% de inflación hace que hoy, por ejemplo, no tengamos listas de precios ciertos, que los proveedores de materiales retraigan la entrega de los materiales, porque obviamente el señor lo va a decir mejor que yo, pero no saben cómo lo van a poder reponer. En un proceso productivo de mediano plazo, porque estamos hablando, para la Argentina, súper largo plazo, tres, cuatro años. Tener certidumbre y manejar líneas temporales de esa magnitud, todo esto te juega. Pero absolutamente, la construcción sí o sí necesita previsibilidad. Si no tenemos, nosotros dependemos de una, o sea, para llevar adelante cualquier construcción, obra, por más chica que sea, se necesita una metodología, una sistematización en el tiempo, la provisión, todo tiene que funcionar como un reloj. Si no, es absolutamente antieconómico. Me imagino, Jorge, alguna de las cosas que ella dice, o sea, nos pasa todo, digamos, ¿no? Resiliente en Argentina, es básicamente... Resiliente. No, pero aparte, María Elena lo grafica muy bien. Todas las actividades productivas del país tienen un poco el proceso que comenta María Elena, que realmente que nos toca a todos, más allá de las distintas actividades que desarrollemos. El comercio también se quedó sin precio, se cortó la cadena de pago, porque ahora nos piden lo que se podía hacer 30, 45 días, 60 días, hoy es contado únicamente. Y bueno, y la mercadería se va yendo también. Nos falta mercadería, ya hay cierta escasez de mercadería, producto también de la falta de dólares. En este mundo globalizado, el comercio tiene mucho producto importado. Perdón, ¿hay escasez ya? En algunos rubros sí. Por ejemplo, en lo que es deportes, ya lo hay. En lo que es artículos del hogar, también hay cierta falta de artículos. Y bueno, en lo que afecta en lo particular a mí, la línea Bazar y demás, avisó no de que no van a quedar todos los importadores en este momento, donde había una oferta comercial interesante de productos, creo que van a quedar solamente algunos pocos grandes. Se achica. Y bueno, con este proceso de que el país no nos va a dar dólares, de acá a septiembre, ¿dónde se sacan los dólares? Más allá que de todos modos, que según el gobierno nacional no devalúa, vienen devaluando todos los días un porcentaje, un porcentaje, un porcentaje. Y realmente cuando uno después de todos modos empieza a ver los otros dólares, el dólar B, el contado con liquidación y demás, hoy teníamos un dólar MEP en 300 pesos. O sea que, no sé, yo creo que hay una dicotomía muy grande y la política está en otro nivel, en otra estratrófera, diría yo. ¿Cómo es el consumidor? ¿Cómo actuó el consumidor estos días? Tal vez intentando hacer compras para cubrirse, ¿no? Porque cada uno se cubre como puede ante estos eventos. ¿Y el consumidor con qué se encontró? ¿Encontraste que hubo más demanda? Tal vez... La gente, obviamente, no es hoy. La gente, en la medida que puede, cuando tiene los pesos, producto de la inflación que tenemos, los consume. Ante la necesidad que tiene, lógicamente los consume. Creo que María Elena también puede decirlo, lo que ha pasado con quizás inversores que antes tenían ellos en el desarrollo, no llegan hoy quizás a invertir en departamentos, se va bajando a la inversión que puede ser un auto, el que no llega a un auto trata de ir a la línea blanca en su casa. Claro, obviamente los sueldos son los que más pierden en estas circunstancias. Se va licuando el poder adquisitivo. Entonces nosotros, por ejemplo, mi empresa vende financiado. Perfecto, todo bien, pero de pronto el que podía aplicar de una cuota más o menos cómoda, al mes siguiente ya no. Esa cuota le va licuando el poder adquisitivo a la inflación. Claro, entonces sucede que se van raleando los posibles compradores. Entonces la gente que hace, se retrae, trata de esperar, intenta ver o directamente, no sé, sale, se resguarda como puede. Por otro lado, yo también quiero recalcar estas diferencias que hay en estos mercados tan volátiles hacen también que muchos tenedores de precios monopólicos sigan sosteniéndolo. Entonces también digamos que la inflación en cierta forma está provocada. Concretamente hoy hablábamos de un ejemplo. Tengo un conocido, tiene una pinturería que me dice mirá, prefiero cerrar, no vender, porque gano más sin vender. Entonces estoquean. Estamos hablando incluso de productos que no son perecederos, que tranquilamente se pueden guardar y estoquear. Y de hecho sucede con muchas cadenas de distribución donde se prenden de estos aumentos o este desmembramiento que tiene la credibilidad de la economía para justamente hacerse de aumentos de precios. ¿Y hay reunión entre las cámaras? ¿Cómo es el trato entre los ejecutivos, los que muchas veces son los que tienen que tomar decisiones, o por lo menos estas decisiones, y la Cámara de Comercio, lo mismo con la construcción? ¿Cómo es ese trato con los ejecutivos? Nosotros, no sé bien a qué te referís con respecto a los ejecutivos. Sí, estamos hablando de los distintos tomas de decisiones. La provincia, el municipio, por supuesto también a nivel nacional, la representación. Las entidades que nos representan a nosotros en algún aspecto que es el comercio, que es CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y la CAC, que es la Cámara Argentina de Comercio, realmente nosotros como base quizás del interior subimos a nuestras entidades que están en Buenos Aires. Y realmente estamos todos en una queja generalizada que es decirle al Estado, en los estamentos como vos me lo planteás, municipio, provincia o nación, ¿cómo estamos? Y realmente si te tengo que decir y graficar cómo estamos, angustiados. Angustiados porque realmente uno, que está en el sector privado tantos años, y la pelea, la pelea, la pelea, pero vemos que la política no logra modificar las conductas para que realmente la economía se modifique, y tampoco vemos que el recurso humano que necesita, la educación, la salud, la seguridad, tampoco la tenemos. Bueno, ese es un problema que también, obviamente, se replica en la industria de la construcción. A nosotros nos cuesta muchísimo lograr personal capacitado. Y ni siquiera hablo de los mandos superiores, como podría ser las carreras de ingeniería. El otro día estaba en Buenos Aires y me decían, la UBA tiene 1.800 egresados en psicología y 300 ingenieros, de los cuales la mitad se va al exterior. Entonces, es una discusión eterna hacia dónde enfocamos la capacitación de nuestros jóvenes. Y es lo que nos está faltando. Y por supuesto que también los operarios. Nos faltan operarios con capacitación. Con respecto a eso, evidentemente, también, es el recurso humano que necesitamos en todas las actividades productivas. Y tenemos, lamentablemente, el Estado, con su concepción de planes, hay gente que prefiere quedarse en los planes y no trabajar, y realmente entramos a competir con nuestros salarios del sector privado contra planes. No encontramos mano de obra en ese aspecto tampoco. Y bueno, yo creo que es un sistema perverso que ha ido implementando la política, donde a partir del plan han ido cautivando votos. Me parece absolutamente perverso porque realmente lo que necesita un ser humano es la igualdad de oportunidades, que es lo que decía recién, que es lo que el Estado tiene que arbitrar. Salud, educación, seguridad, y no, lamentablemente, seguir esta vorágine, que actualmente la política está hablando también hasta de un salario universal para todo el mundo. Sí, claro. Una cosa de locos. Es interesante ver el panorama también que hoy tenemos, donde tenés más de la mitad de los chicos argentinos son pobres. Son pobres. Hay mucha pobreza, por supuesto. Hay toda una situación que se empieza a dar, donde tenés hoy, por ejemplo, una recuperación de muchos sectores, más allá de esta última semana, la debacle otra vez y andás a ver qué pasa, pero tenés una recuperación. Había una recuperación real. Recuperación, que no es un crecimiento. No, 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 no es una recuperación real. Una recuperación real. Pero hoy tenés, por ejemplo, más empleo registrado, o niveles 2017, pero más pobre. Entonces ya empieza hoy una familia con dos tipos empleados sigue siendo pobre. Digamos, empiezan a encender muchas alarmas. Preguntarle qué expectativa tienen es medio insólito, porque me vas a mirar y me van a decir, no tengo la más mala idea. Pero, por lo menos, hoy decía yo en la introducción del programa algo similar a lo que dijiste vos, Jorge, recién. La política yo la veo en otra película, viendo otro canal, preocupado por otra cuestión. Y lo que se ha visto este año, mucho en la provincia de Santa Fe, pero también a nivel nacional, un adelantamiento de la campaña electoral es como, y falta un año todavía para las elecciones, mientras pasan todas las cosas que pasan. Vos decías, nuestro sector está angustiado. ¿Qué pasa cuando ves esa reacción también de la política? Bueno, es mucho que está más en tono campaña electoral, en vez de, por lo menos, estar sentado escuchándolo, o viendo alguna... Un legislador no va a poder hacer nada, digamos, con la macroeconomía. No, pero me parece que es inevitable. O sea, es inevitable que tengamos estamentos políticos que intenten estar pendientes de lo que va a pasar en 2023. Acá también hay que ser sinceros con las cosas que se han hecho en la provincia. Yo mencionaba, te mencionaba a vos, antes de entrar al programa, ayer, por ejemplo, estuve en la Casa de los Gobernadores con una exposición de 60 paneles de las obras que está llevando adelante la gestión de la provincia. No está paralizada la obra pública. No, porque eso es un falto concepto. Algunos dicen, y la obra no está paralizada. No, de hecho, hablando con Silvina Frana, ella nos contaba que tuvieron una herencia bastante pesada, 51 obras que estaban paradas, de las cuales las tuvieron que volver a poner en marcha y de las cuales, si no me equivoco, quedan dos o tres todavía. Y así todo, sacaron adelante un montón de obras que tienen que ver incluso con un tipo de espacio arquitectónico diferente a partir del COVID, una concepción. La verdad, yo como arquitecta, totalmente de acuerdo y se están llevando adelante. O sea, hay que ser sincero, el esfuerzo es real. No, no, sin duda, me refería, no puntualmente, sobre todo ustedes, donde tienen que tener una relación con el gobierno por la obra pública, indudablemente. Digo, en términos generales, a ver, al comercio, sobre todo, el tipo que te abrió un local, que la reba, que te paga un empleado o dos, lo que puede, y te pasan haciendo campaña por adelante, decís, pero maestro, estamos un año todavía. Bueno, pero no nos olvidemos que venimos de una macroeconomía en conflicto mundial. No nos olvidemos que entramos dentro de una guerra. Sin soslayarla. Que el tema del combustible es real, la falta existió. A nosotros nos afectó directamente. Nosotros llegar, por ejemplo, no se consiguen ladrillos cerámicos del 10, para que veas, por ejemplo. Pero no es que no los tienen acopiados, es porque el traslado, la cocción del ladrillo, es toda una historia. Entonces, si hay insumos que no se encuentran, o que están exorbitantemente caros, entonces se desequilibran todas las balanzas. Y volviendo al tema de la pobreza, que vos mencionabas, y que es absolutamente real, si no tenemos una retracción de lo que es la enorme inflación que tenemos, que está dentro del 80%, es imposible que haya cualquier política de beneficio. Te doy otro dato más. Municipalidad de Santa Fe, el día viernes yo asistí, mostró las próximas intervenciones de plaza, de las cuales nos interesan a todos los que estamos en obras públicas chicas, y obras públicas grandes también. Ahora, eso fue el viernes. El lunes, ya, por ejemplo, una de las cosas que nosotros decíamos, mosaicos, la producción de mosaicos ya directamente no te entregan, y dependemos de eso para llevar adelante esos pliegos licitatorios. Claro, para presentarte una licitación. Entonces, es una cuestión de que, en realidad, yo pienso que más allá de que políticos o no políticos, esta es más que nada una oportunidad para una buena mesa de acuerdos, sectorial, donde justamente todos se sientan para poder dialogar y sacar las cosas adelante. Sí, yo creo que ahí dependemos de un baño de grandeza, realmente, de nuestros políticos. Porque este es un país que tiene toda una infraestructura de bienes naturales, y lo tenemos en Baca Muerta, y no tenemos un gasoducto. Y Dios Libre tenemos una guerra, en este momento, con una gran falencia de gas, la falta de gas, que Rusia ya cerró el grifo, y perdemos posibilidades históricas, realmente, Dios Libre, por medio de una guerra. Entonces, son las cuestiones que uno no ve en la política que resuelva. Todo lo contrario. Como bien vos decís, estamos en el adelantamiento de la campaña, estamos viendo qué posibilidades tengo para las próximas elecciones, y además falta un año y medio todavía, de gobierno. Entonces, también no vemos un presidente que diga el rumbo económico que vamos a tomar a partir de ahora. El plan es este. Vamos por acá. Entonces, bueno, perfecto. La actividad privada, que es quien produce, y el Estado administra, va a saber qué es lo que tiene que hacer. Lamentablemente, es todo incierto el camino siempre. Vamos baches por baches, vamos esquivando situaciones. Y bueno, eso es parte de la angustia cotidiana que lamentablemente vivimos en el sector que produce. Ya que sí, por supuesto, coincido totalmente. Yo le digo resiliencia, porque estamos tan acostumbrados, tan acostumbrados. Maralena, Jorge, muchas gracias por venir. No, por favor. No, por favor. Un gusto de darlos. Gracias a ustedes por el espacio.